Música Mazatlán, Sinaloa, hoy en la coronación del Rey de la Alegría se instalarán dos ambulancias con seis paramédicos en los accesos de entrada por cualquier emergencia, resaltó el coordinador médico de la Benemérita Institución, Jorge Pagola, foto, el debate a sí mismo, para los eventos de coronación de reinas de juegos florales el próximo viernes 9 de febrero y Reina del Carnaval, el 10 de este mes, habrá tres ambulancias y de 12 a 15 elementos de la Benemérita Institución, la directora administrativa, Elizabeth Sánchez Carrillo, resaltó que en hospital habrá cuatro enfermeros y dos médicos por turno, en el combate naval y la zona de baile todos los días. Cruz Roja estará presente para cualquier emergencia, foto, el debate a los alumnos y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa no tendrán clases los dos últimos días de Carnaval, así lo informó el vicerrector de la UAS, Miguel Ángel Díaz Quintero, quien resaltó que los días lunes y martes de Carnaval es una prestación laboral por eso se contempla en el calendario lectivo, pero advierte que este jueves 8 y viernes 9 si habrá clases, foto, el debate a la realidad es que la mayoría de las escuelas ya se pusieron de acuerdo para no ir el viernes y disfrutar de un puente de cinco días. Mientras que nivel básico, el secretario de Educación Pública y Cultura, Enrique Villa Rivera, asegura que no habrá suspensión de clases por la fiesta del Carnaval, en esta nota, Cruz Roja Carnaval Operativo.